Hola chicos, lenguaje 84, vídeo 4a, que vamos a ver los pronombres indefinidos y los pronombres interrogativos. Pronombres indefinidos, haremos dos grupos, unos que lo son porque el nombre se ha marchado y otros que lo son independientemente de que el nombre se marche o se quede. ¿Los primeros? Pues bueno, primero vamos a recordar algunos determinantes, determinantes, que ya sabes que nosotros les aplicábamos el número 2, algunos determinantes indefinidos, por ejemplo, te digo algunos, algunos, mira, algunos, viene de algún, alguna, algunos y algunas. El algún puede tener dos formas, que es algún y alguno, para el femenino, para el masculino plural y femenino plural. El bastante, bastantes, el cierto, también con sus cuatro fotos, ciertos, ciertas, el cualquier, perdón, cualquier y cualesquier, para el singular y para el plural, el cualquiera y el cualesquiera, estas dos formas son muy poco utilizadas, pero son correctas, diverso, bueno, diversos, etcétera. Yo creo que ya tenemos bastante para explicar cómo se convierten en pronombres. Entonces, pongamos un ejemplo cuando son determinantes. Pues muy fácil, solo tienes que ponerles un nombre a cada uno, y ya será determinante. ¿Algún chico? Pues ya tienes. ¿Algún chico? Esto sería un determinante y un nombre. Si tú a chico le dices, vete, pssst, y entonces pasa a su segunda forma. Bueno, pues como la palabra chico se ha ido, este se ha convertido en pronombre indefinido. Vamos a coger otro. Cualquier libro no es bueno. Cualquier libro no es bueno. Veamos a ver qué pasa. Aquí es determinante, indefinido, y aquí es nombre. Pero si la palabra libro se va, entonces, mira qué cosa más curiosa. Pasa de la forma cualquier a la forma, perdón, de la forma cualquier, a la forma cualquiera. No, no, oye, pssst, hablando de libros, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Cualquiera no es bueno. ¿Eh? O cualquier, claro, si dices cualquier libro estás diciendo determinante. Claro que cualquiera puede ser para persona y puede ser para objeto. Cualquiera, cualquiera, un libro cualquiera, que también puede ir delante y puede ir de atrás, siendo determinante. ¿Eh? Y último ya, que se ve con el diverso, vamos a coger diversas, en femenino plural. Diversas noticias corrieron aquel día, ¿eh? Diversas noticias corrieron aquel día. Diversas noticias. Construyamos otra frase donde diversas se quede sin el noticias, porque se ha ido. Ah, no, 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 no ha sido una ni dos. ¿Eh? Han sido diversas. Y ya sabemos que al no estar el nombre, diversas será pronombre indefinido. Estos son los que se convierten en pronombre, porque el nombre se va. Hay otros tres curiosos. Resulta que cuando yo estoy diciendo... Mira. Solo tengo unos pocos libros, unas pocas pelotas, unos pocos vestidos, unas pocas... ¿Ves? Se van alternando masculino con femenino, masculino con femenino. Entonces, yo quiero englobar todo esto en una sola palabra. Para decirle, oye, lo que tengo yo. ¿Poco? Sí, sí. Lo poco que tengo. Y este poco sustituye a los masculinos y a los femeninos que hay dentro de ese contenido. Claro, para no decirle pocos o pocas, he cogido el género neutro. Y el poco, el singular. Este poco es un cuatro, es decir, un pronombre indefinido. Y este lo sería el artículo neutro. Que siendo un artículo, cumple con su papel ¿de qué? De a lo que sigue sustantivarlo. O lo hace nombre, o lo hace pronombre, o lo sustantiva. A todo. El artículo al que venga a continuación. Si es nombre, bien. Y si no es nombre, le sustantiva o le hace pronombre. Es el pardillo, es el dos. Pero tiene esa gracia. Que a todo el que venga detrás de él, lo sustantiva. Lo mismo que este poco, te puedes imaginar ya que hay otros tres. Que es lo mucho, también. Si me de ser pocos libros, tengo muchos libros. Tengo muchas pelotas, tengo mucha tal. Y lo mucho que tengo, te lo debo a ti, por ejemplo. Pues ese sería lo mucho, también pronombre indefinido. Y el otro sería otro. El otro sería otro. Lo otro que queda ahí. Y ese otro se refiere a conjunto de cosas masculinas y femeinas mezcladas. Bueno, y estos serían los pronombres indefinidos. O sea, los que vienen de determinantes y estos tres con naturaleza propia. De neutro, ¿por qué? Porque sustituyen a objetos, personas o cosas de ambos géneros. Entonces, se coge de neutro. Lo poco, lo mucho, lo otro. Pasamos a los pronombres interrogativos. Y tenemos algo parecido a esto. Pronombres que son, o que adquieren esa categoría, gracias a que el nombre se marcha, que eso me trae los determinantes interrogativos, que recuerdas que eran los siguientes. El que, el cuanto, este tenía cuatro fotos, cuanto, cuánta, cuántos, cuántas, y el cual, el cual, que tenía dos, cual iguales. Ejemplo, como determinantes, pues pongámosles con su dueño, con un nombre, ejemplo, todos son interrogativos. ¿Qué vídeo has visto? ¿Qué vídeo has visto? La palabra vídeo se va y sólo quedaría el qué. Pero ojo, este sentido que queda, ¿qué has visto? no es sustituto del sentido anterior. Porque en el sentido anterior teníamos una cosa masculina y en singular, que era vídeo. Entonces, aquí no representa eso. Si yo digo, ¿qué has visto? Claro que puede ser. O sea, entonces ya se vuelve algo así como de género indefinido. No define que tenga que ser masculino o femenino, singular o plural. ¿Cómo pasa con el cuánto? El qué no tiene esa propiedad. El qué amplía, se coge todo. ¿Qué has hecho? Esto, 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 un montón de cosas. El qué vale para todo. Es una de las palabras para mí hay dos palabras que son estas, el qué y el sé. Con acento o sin acento, ambos. El día que quieras examinar a alguien de gramática o de análisis morfológico y también sintáctico, ponle frases donde haya qué es y donde haya ses. Y si te saca a todos, medalla son las dos palabras que tienen más oficios y caras en castellano. Vamos, yo no recuerdo otras. Pues bueno, este qué sería uno de ellos. Con el cuánto, que ya el ejemplo se pone mejor. ¿Cuánto tiempo mi tiempo sería esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que... Si quitas tiempo, enseguida se ve. ¿Cuánto ha pasado desde que... O sea, que pasa de determinante interrelativo a pronombre interrelativo? Lo mismo, cuántas, cuántas, cuántas. Y el cuál y el cuáles. El cuál para el singular, tanto si es masculino o femenino, por ejemplo, como determinante, se emplea muy poco en castellano. Suelen coger el qué. Por ejemplo, ¿qué vestido te has puesto? Bueno, pues aquí será muy difícil que oigas cuál vestido te has puesto. Sin embargo, tengo entendido que en otras zonas de castellano parlantes sí que se utiliza y le suena correcto. Aquí suena como rarillo. Y puede ser que alguno te diga ¡Hala, eso está mal dicho! Sí, sí, claro, que no, señor, está bien dicho, eso es correcto. ¿Cuál vestido te has puesto? Dos, vestido uno. Si se marcha el uno, ¿qué queda? ¿Cuál te has puesto? Pues el interrogativo con acento en la. Y si es plural, pues con el cual es. Luego hay otros, dos interrogativos que ya solo son para personas. Estos podrían valer para cosas y para personas, los tres, pero hay dos que solo son para personas exclusivos que es el quién y el quiénes. Y estos son ya pronombres por naturaleza. No pueden ser determinantes, inténtalo. Ah, pon un nombre detrás de quién. ¿Quién persona? No pega. Si dices quién en el quién ya está metida la persona. Porque es un pronombre y como es interrogativo, aparte de ponerlo con acento, pues ya lo tenemos aquí. Pronombre interrogativo. Y si es plural, pues con el quién es. Bien. Y esos son los pronombres interrogativos. Ha sido fácil, ¿no? En el vídeo siguiente veremos los dos que quedan que son los exclamativos. Prácticamente son estos mismos. ¿Eh? Estos mismos. Estos. Pero en sentido exclamativo. Y los relativos. Venga, hasta luego. Hasta luego.